El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos Señoras y señores directivos del INTA Profesores Miguel Arredondo, Ana María Ronco, Profesora Lee Meisel y Profesor Fernando Pizarro Señoras y señores académicos, profesionales, estudiantes y personal de apoyo del INTA familiares y amigos del Profesor Espejo, señoras y señores Voy a estar con ustedes al Profesor Jorge Martínez quien presentará la labor del Profesor Espejo a lo largo de su carrera científica Buenas tardes, buenos días Voy a hacer un vocativo un poco más corto Profesor Echstein, el rector de todos sus volgantes de carlos amigos Dr. Fernando Walker, Dr. Ricardo Guagli Invitados que han venido a esta celebración todos ustedes, muchas gracias por haberlo hecho amigas y amigos Cuando hace una semana Lee Meisel me colminó a que hiciera esta presentación en realidad tuve alguna duda que se me disipó pronto porque efectivamente pensé que yo era la persona indicada para presentar a Romero Importante, sobre básicamente La primera por el enorme aprecio que le tengo a él por la categoría que siento yo que adquirió su carrera científica Y en segundo lugar por que se dio las circunstancias de que colaboré con él en la relación del texto con el cual él postuló Ahora es ejercicio de poner el negro sobre el banco no solamente la obra científica de una persona sino que además cruzaba con su biografía me permitió efectivamente formarme una idea capaz de la magnitud del trabajo de Romero de lo muy buen candidato que era y de lo merecido que se tenía el premio nacional en su cuento que se lo tiene Dado que tenemos una audiencia de estudiantes premistas se ve haciendo una pequeña digerción sobre el premio nacional de ciencias El premio nacional de ciencias al revés de otros premios como por ejemplo el Nobel es un premio que no se entrega a diferencia del Nobel a un hallazgo en particular que haya constituido un punto de izquierda en una disciplina James Watson recibió el premio Nobel a los 34 años por un hallazgo publicado hacía nueve años antes en el hecho y si no es el caso que se da en el premio nacional el premio nacional lo que tiende a premiar a mi modo de ver es una trayectoria y ahora puesto que la gran mayoría sino casi todos quienes postulan al premio son académicos gente que ejerce la academia uno puede hacer extensivo este concepto a la trayectoria académica por ende no es suficiente aunque es necesario tener muy buenas publicaciones haber hecho un gran avance en ciencias pero también es necesario e influyente a la hora de recibir el premio en haber cumplido una buena, larga e importante trayectoria académica y ahí de algún modo como que todos nos entendemos en un buen académico que es un buen investigador además le pedimos otras cosas y en eso la tarea de los milos precios ha sido impecable es que me cita mucho de género yo soy de los que cree que en las altas jerarquías académicas es absolutamente indispensable exigir a quienes acceden a esos puestos a quienes hagan un aporte significativo en la formación de unos científicos y en eso la trayectoria de los milos precios es impecable acá hay un florido grupo de jóvenes científicos que han sido formados bajo su alem y no están acá y tan importantes como ellos son aquellas personas que formó en su estadía en México les voy a dar un ejemplo Carlos Sáenz, que fue el que hizo la atención doctoral con Romillo obtuvo hace cuatro años el premio nacional de ciencias de México o sea el discípulo se adelantó cuatro años al maestro en obtener un premio equivalente y de hecho llenó de orgullo a Romillo llenó de orgullo a Romillo porque estaba cumpliendo con una tarea que él con una gran generosidad ha ejercido durante toda su carrera que es la formación de los científicos en México Romillo estuvo doce años y cuando llegó a México efectivamente ya era un científico muy connotado muy connotado había descrito el bacteriófago PM2 del cual él no va a hablar había descrito la bacteriopadena del bacteriófago que por el tiempo se llevaría a la hormona espejiana y durante su estadía de estos doce años en México él fue capaz de crear una escuela de biología molecular que tiene vigencia hasta el día de hoy al amparo de esa iniciativa se formaron no menos de 50 especialistas que hoy están en una gran carrera en el mundo global de vuelta a Chile a los 88 más o menos Romillo Sinojo con su carrera de biólogo en ese tiempo tomó la iniciativa de trabajar con el virus de la inmunodeficiencia humana por un tiempo trabajando al amparo del centro de estudios científicos y de la facultad de medicina pero claramente siempre estuvo infectado por este otro virus que era el virus de la aplicabilidad de su conocimiento Romillo ganó el premio nacional de ciencias aplicadas por muchas razones pero una de ellas es porque fue capaz de vislumbrar desde siempre que lo mejor que podía hacer con su conocimiento era aplicarlo en el mundo de la evolución y en eso es un ejemplo una vez que terminó con sus estudios en el VIH y casi sobremoniéndose con ello retomó los estudios con las bacterias que solucionan el cobre y al paro de proyectos aplicados logró convencer a algunas empresas de la pequeña y mediana y la pequeña y mediana y la pequeña y mediana para que desempeñaran en desarrollar este fenómeno revolucionario que era extraer cobre solucionando la actividad bacteriana y llegó a resultados muy interesantes todos aquellos que nos hemos visto envueltos en esto de la investigación ya sabemos que una vez resuelto la primera parte de esto de la resolución del concepto lo que los académicos hacemos es traspasarle este problema a quienes lo vayan a aplicar el caso de Romilio fue inédito pues tan convencido estaba de que lo que estaba haciendo era militorio que dijo la aplicación de esta novela y fue así como renunció a la universidad renunció a la universidad y se contrató en la sociedad minera con la abuela donde asumió la evidencia de la de salud eso es un acto que yo personalmente no he visto o he visto muy poco investigador dedicado a su investigación aplicada esa confianza absoluta de que lo que estaba haciendo en una actividad meritoria y que además ahí había un importante avance para la provincia bueno la minera Budapel yo lo fui a ver a la minera que quedaba en el camino para el paraíso cercano a donde va a estar nuestro campus científico de Carén por la vereda de frente y lo que uno veía ahí no era un laboratorio era una faena nueva la gente estaba de caso él también y lo que veíamos eran cernos de mineral que se regaban con ácido que es una de las características de la bacteria y fluía con la base ¿cierto? el sulfato cúbrico de dor azul en el espectáculo precioso esto esto de trabajar en esta disciplina en esta materia de la solidización del cobre para Romilo ha representado también una asignatura pendiente pues esto se había empezado por allá en los principios del 70 en el año 72 esto ya estaba bastante avanzado por un proyecto Corfo que en ese momento financiaba con un programa que se llamaba Frontex eran años tortuosos para la deuda pública años muy complejos años en que el país estaba paralizado años en donde los profesionales que estaban porque el país no se paralizara y echara a andar se agruparon en organizaciones se llamaban los frentes de profesionales y Romilo evidentemente a la época tuvo una participación activa en eso y los Paco Cano los Paco Cano pues una producción golpe de estado pasó a formar esa generación de cientos de chilenos que conocieron en el estadio nacional de subversión de subversión carcelaria bueno la la el apoyo obtenido y la solidaridad del grupo de los científicos a nivel global permitió que al cabo de un mes se pudiera salir viajar a los Estados Unidos y de ahí emprender su camino a México en donde efectivamente reizo su vida por eso amigos míos de los que cuando nosotros pensamos que el Estado de Chile hizo un acto de justicia al premiar a nuestro colega y amigo debemos reconocer también que se hizo un acto de separación para un gran científico un gran ciudadano y un intrayable amigo chérense el profesor Romilio Espejo presentará la charla magistral 55 años viajando entre virus y bacterias muchas gracias es un honor muy grande estar en este podio en esta situación y les saluda a el doctor Ángel colegas premios nacionales directores director de lista directores de facultades profesores amigos estudiantes familia es les agradezco para acá y es un repito es un honor muy grande quiero en esta ocasión tratar de en 30 minutos resumir 55 años de actividad este viaje que quiero describir comenzó después de estudiar los tres primeros años en la universidad de Concepción creo que debo mencionar la universidad de Concepción en bioquímica recibirme en la universidad de Chile los dos últimos años inmediatamente después viajar como un postdoctor a regresar fero al California Instituto de Cognolo Calpec yo no me daba cuenta en ese tiempo pero era un licenciado de 23 años que iba como un postdo a una de las instituciones más renombradas de Estados Unidos y de mayor avance y que estaba haciendo grandes avances en biología molecular de alguna manera me las arreglé para aprender algo y exponder la ignorancia con la que llegué a Carte como postdoctor siendo un licenciado de 23 años en ese entonces los virus bacterianos que van a rondar acá los bacteriófagos o fagos se habían convertido en una poderosa herramienta para el desarrollo de la biología molecular por su simpleza tan pequeña por su tamaño muy pequeño su simpleza en la estructura proteínas y ácido nucleico solamente el fácil crecimiento y el fácil manejo en el laboratorio al regresar después de dos años a Chile y buscar una un campo donde se pudiera competir en la biología molecular que se estaba desarrollando en ese tiempo en una condición en un lugar en el que no teníamos todo el equipamiento y los instrumentos que existían en Carte que es donde venían decidí estudiar ir a mirar virus de bacterias en el mar porque recién se había descrito que sí existía que sí había bacterias en el mar y que había virus en bacterias y la idea de que quizás en el mar estos virus tenían algunas propiedades interesantes que podían servir para nuevos desarrollos en la biología molecular casi todo este trabajo que voy a describir inicialmente con los virus en el mar y que terminó en el descubrimiento del bacteriopagoperm2 lo hicimos con el eliana canela los pagos del mar se consideran ahora que apenas se conocieron en ese entonces se consideran ahora los organismos vivos más abundantes en la biología es algo pero en ese tiempo recién se estaban conociendo a lo largo de esta presentación usaré el nosotros el lugar de Joyce porque todo lo logrado había sido imposible sin la colaboración de colegas y estudiantes entonces voy a resumir los 55 años de trabajo y lo tengo que resumir en 30 minutos tengo 30 segundos por año así que voy a tratar de ir rápido rápidamente voy a pasar a esta primera publicación sobre el bacteriopagoperm2 la gracia del bacteriopagoperm2 era que a diferencia de otros bacteriopagos poseía una membrana lipídica lo que hacía muy interesante porque decíamos por la simpleza de los fagos el que tuviera la membrana daba la posibilidad de estudiar tanto estructura como biosíntesis de membrana en un sistema muy sencillo de 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 eso eso fue lo que hizo famoso al virus bacteriopagoperm2 y lo que hacía también de que fuera muy difícil trabajar con él porque tenía unas propiedades distintas a los otros por alguna razón era más fácil continuamos estudiando el bacteriopagoperm2 cuando en realidad era más fácil estudiar los que se comportaban en la forma clásica que no daban problemas para 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 su aislamiento del estudio en cambio este cada experimento daba un problema cada experimento significaba un resultado que uno no esperaba y terminaba generalmente en un puta madre quizás por eso su nombre entonces el en general el 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 los los virus se se medían por su densidad y este como tenía lípido se comportaba con una densidad muy extraña en cierto inferior a la densidad de proteínas bueno finalmente comprobamos que realmente era un un pago que contenía lípidos en la membrana lipídica pero había otra cosa que en esos tiempos que esto viene directamente del 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 que 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 publicamos que no sabíamos si publicar o no y decíamos cuando calculamos el tamaño del 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 virus decía que según el coeficiente de sedimentación la velocidad con que sedimentaba la onza centrífuga debería ser de un tamaño de 21 millones cuando pero si cuando veíamos el contenido de dna por partículas decía que no podía ser más allá de 15 millones entonces entonces había un problema y eso podría ser explicado si este dna se comportara en una forma especial que hiciera que sedimentara más rápido una estructura más compacta que hiciera que sedimentara más rápido como era la de los dna circulares y cerrados que en ese tiempo se venían recién descubriendo en realidad era así en un experimento en que tratando de estudiar la síntesis de lipio con con fósforo 32 de los fósforo lipio teníamos algo de dna marcado con fósforo 32 estudiamos el comportamiento de sedimentación y vimos de que realmente se comportaba como dna circular y cerrado esta es una fotografía de microscopio electrónico cierto del gps dna lo que no hacía tan bien lo que lo hizo un sistema muy interesante donde se podía estudiar con más facilidad tanto la estructura de estos dna cierto que ahora están descubiertos en todos los plamidios los elementos intracromosomales de las bacterias en otra serie de virus animales pero este era un virus fácil de sintetizar de obtener de perdón de reproducir de obtener grandes cantidades y por lo tanto de poder hacer difracción de rayos séquicos con este dna poder estudiar la estructura en detalle poder estudiar también su replicación y lo hacía con elementos muy útiles una vez leí un libro que el mejor trabajo los mejores aportes científicos se hacían a los 30 años a esa edad más o menos no lo creí no lo creí mucho pero ahora tengo que pensar que en mi caso eso fue verdad estas son las dos publicaciones que tenía 28 o 29 años y o sea son las publicaciones más citadas que he hecho y quizás lo que es más interesante y me satisface mucho es de que se sigan citando después de 50 años de haber sido publicadas eso es un encuentro extraordinario y más a decirlo acá y reconocer que quizás es verdad que la mejor aporte científica quizás para los jóvenes es una buena se hace alrededor de los 30 años lo que se hace después voy a tratar de resumirlo bueno también había algo bien interesante en la bacteria donde crecía este bacteriófeo que la llamamos nosotros cuando la descubrimos para allá la llamamos pseudomonas del 31 pero que después la llamaron a unos investigadores norteamericanos le pusieron alteromona cerfijiana en un trabajo de los Bauman que son una una pareja que reconocía no tiene una tecnología sistemática ahora el trabajo es de 1978 pero tengo entendido que este nombre alguien que trabajaba con ello me dijo que se lo pusieron en 1973 cuando se enteraron que estaba preso en el Estado Nacional de esta bacteria se trae una que ya no es tan conocida pero una nutriaza especial que fue muy útil en los tiempos iniciales de la ingeniería genética y de la recombinación por sus particularidades de la forma de hidrolizar los extremos de DNA que se llama Noquia Sabal 31 que se vende en varios laboratorios ahora ya no está usada pero fue muy utilizada en un tiempo en esos tiempos también era importante decir que nadie pensaba en patentes pensábamos que el conocimiento era lo que se entregaba lo que se obtenía también se entregaba en alguien y ya lo que el financiamiento ya estaba dado todavía no se habían dado el financiamiento el proyecto lo que salía de ahí era gratis para la sociedad eso era en esos tiempos y aún en el mismo que el TEC era un instituto tecnológico esa política era muy apreciada algo que mencionó Jorge ya en algún momento empecé un trabajo con biovisiviación no pude continuar en el 73 en eso y llegué a México donde empezamos a estudiar una gente o sea que en ese momento en las primeras publicaciones se llamaba Reovirus Light ella pero que son los rotavirus que después por su forma ya se les llamó rotavirus y ahora todo lo reconoce como rotavirus en que a pesar de que estos virus eran los agentes más importantes o los más comunes en la diarrea de niños y los principales causantes de la diarrea y de la mortalidad por diarrea del niño solo fueron descubiertos en 1973 entonces en 1976 ya se estaban haciendo los primeros estudios y era muy importante demostrar bueno que realmente la importancia de este virus en todo el mundo el diagnóstico era por la microscopía electrónica de tanto de S como de Opsia lo que era muy difícil y entonces quizás una contribución importante en la parte de aplicación fue una forma que era más fácil mirar por el ácido nucleico del virus el genoma del virus que estaba constituido por 11 segmentos de RNA de doble cadena extraer entonces el RNA de las heces poner una electroforesis y ver esta cadenita y de esa forma nos podía decir lo que está infectando al niño es rotavirus en alguna forma eso se 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 fue popularizando diseñamos se llegó a México también perdón a Chile es un colega mi pide la vendaño ¿cierto? que era un admirador del sistema y lo utilizó mucho en Chile para demostrar la importancia de esto trabajó junto con el genoma del virus en Chile y se desarrolló un kit desarrollamos un kit que fue conocido en México como rotaforesis y que era el diagnóstico de elección en los 80 para para derrota virus en niños con diarrea esto es una publicación del 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 Instituto de Salud Pública en México que adoptó el kit lo fabricó y lo lo distribuía a las a los hospitales o clínicas donde se diagnosticaba el rotavirus lo mismo ocurrió con el nombre de rotaforesis era el kit lo mismo hicimos en Chile donde en algunos de los viajes traspasé este conocimiento al Instituto de Salud Pública y que elaborado el kit con el nombre de Rotagel y que fue también utilizado acá y sirvió para demostrar la importancia del rotavirus como agente causante de diarrea en Chile en Chile también hicimos alguna contribución ya más básica en lo que es la activación del virus estas son las proteínas del virus y que en descubrir que la activación del virus requería la acción de tricina que rompía una de estas proteínas en otras dos una que está acá otra que no se ve y eso hacía entonces un virus más infeccioso que era el que provocaba la diarrea y lo otro quizás también interesante es que determinar de los 11 segmentos de RNA de doble cadena que constituían el fenómeno de este virus que codificaba cada uno de ellos porque estructura del virus codificaba uno de ellos entonces este es un trabajo interesante un lisado del reticulocito que sintetizaba proteínas con el templado que uno le entregara que en este caso era cada una de las moléculas de RNA de doble cadena agregamos una de las moléculas y veíamos que proteínas sintetizaban y de esa forma sabíamos que hacían cuál era la función de cada uno de los genes del virus de los senadores eso fue en esos tiempos yo ya estaba viajando o con ganas de venir a Chile estar más tiempo en Chile y con conexiones con el Genes Pencer acá en el INTA que era trabajar en Rotary y en algún momento quise venir pero no pude y en algún momento también encontré y recibí esta carta y creo que se le cayó al doctor Moncker en la oficina de Genes Pencer y que Genes Pencer olvidó en mi escritorio una vez que anduvo de visita en México pero no sé si se alcanza a leer lo que dice que no puedo ingresar a Ligna y que está por mis antecedentes está firmada por Medina Reuss por eso puede sufrir estas frustraciones este homenaje y esta reunión es tan importante para ti el 88 regresando a Chile primero hicimos como lo mencionó Jorge algo sobre el virus de la humanidad y la deficiencia hermana sobre todo tratar de entender cuáles eran los tipos de virus de la humanidad y la deficiencia humana que ya estaban infectando personas en Chile y ese fue un trabajo también de demostrar la epidemiología de eso pero pude 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 de nuevo volver a estudiar en biolinsignación que era lo que lo que había iniciado en el 73 y que no pude continuar irónicamente este estudio envió la exiliación que había me llevó a trabajar en una empresarial la sociedad minera podagüe cuando la intención inicial en el 73 había sido cooperar por la industria nacionalizada del pobre sin embargo la experiencia acá fue inmensa y agradezco haberla tenido el proceso consistía en acumular los sulfuros de cobre ¿cierto? y eso oxidar los sulfuros de cobre de tal manera de liberar de que el pobre fuera que se pudiera eluir con ácido entonces estos grandes depósitos de mineral aglomerado ¿cierto? donde se eluía el cobre que salía de acá como sustrato público que era después concentrado por un sistema de extracción con resina que se llamaban extracción por sormente que siempre me costó entender como un sormente extraía el cobre hasta que entendí que el sormente llevaba unas resinas que no eran del sistema y luego una vez concentrado ese cobre depositar el cobre en 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 los catos que son probablemente muchos de ustedes conocidos grandes catos de cobre por el electrocés quiero destacar si de que de que yo fui el microbiólogo de la época el proceso era mucho más complejo y requería la participación de un grupo muy numeroso de ingenieros muchos de ellos con doctorados en el sistema y este es el grupo y ese era un grupo que le costaba a la sociedad minera Budagüel dos o tres millones de dólares al año aquí quiero destacar aquí el el gerente Raúl Mondeleire que no se ve bien ahí pero está con el casco dorado ¿no? la empresa era muy clasista el gerente tenía un casco dorado los supervisores tenemos un casco de plata con el color plata aquí estoy yo con el casco color plata que todavía lo guardo no sabía si traerlo o no y ponerme en el pero y bueno y había otra serie de colores en situaciones menores de trabajo pero así tengo entendido que ahora ya no se hace eso en las empresas pero era fue un grupo realmente de 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 mucha discusión intelectual siempre Raúl Mondeleire nos llevaba a decir vamos a aplicar esto vamos a hacer las aplicaciones pero vamos a estudiar el fenómeno siempre vamos a tener la descripción del fenómeno y en base a eso vamos a hacer las aplicaciones no vamos por la aplicación empírica queremos entender el fenómeno por eso un poco en la presencia mucho porque el centro mostraba que aquí hay bacterias están actuales o no y y eso fue la 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 comunicación no era difícil entre bioquímicos e ingenieros no el todo se se arregló en cierta forma se suavizó cuando descubrimos que microgramos de oxígeno consumido por gramos de mineral era igual a kilogramos de oxígeno consumido por toneladas de mineral cuando vimos que era lo mismo era la situación cambió y empezamos a comunicarnos usábamos unidades totalmente distintas para nuestro trabajo bueno este es un el el o sea este proceso yo creo no no ha tenido quizás el reconocimiento debido y constituye me atrevo a decirlo porque yo era una pequeña parte del grupo que hacía la parte de microbiología algunas algunas cosas microbiológicas pero constituye uno de los avances tecnológicos más importantes y de mayor impacto económico generado en Chile o sea se implica con ello se iniciaron las dos primeras minas plantas de cobre que funcionaban exclusivamente en base a biolixiviación extracción por solvente y electrodepositación que fueron cerros colorados y quebradas blancas y luego esto se expandió a muchas otras plantas con producción de cientos de miles de toneladas de cobre al año fue una gran época en que pero y bueno y era interesante que también en esta en este lugar yo estaba contratado a medio tiempo solamente por la minera y el otro medio tiempo lo dedicaba a trabajar en un proyecto de fuentes y eso fue muy interesante que también fuentes y aceptó sin ningún problema Enrique de Piñira presidente que cambiara el proyecto a una empresa particular y trabajar a medio tiempo ahí y así hacíamos contribuciones más más básicas ¿no? de que que era como describir las poblaciones que funcionaban y eso en base a un poco a lo que sabíamos de biología molecular era y era medio tiempo creo que tengo que decirlo trabajar medio tiempo para la empresa la empresa me pagaba medio tiempo solamente sin embargo eso no era muy importante porque lo que me pagaba por medio tiempo la empresa era bastante más de lo que recibía por tiempo completo en la universidad pero pero eso es histórico no sabemos en un momento dejó de la patente con la cual se comercializaba este proceso después perdió su validez por tiempo no más porque pasaron 12 años desde que se había inscrito y era muy difícil mantener un grupo tan numeroso de investigadores sin poder comercializar adecuadamente el proceso porque era el proceso de la casa de conocimiento común que se lograba en otra planta contratando los ingenieros de alguna de las plantas más que pagando por la patente y por la asesoría en eso así que se terminó la 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 gerencia por lo menos de investigación y desarrollo de la sociedad minera de Cudahua y era la segunda vez que quedaba cesado y que tendría que salir a buscar trabajo en ese por suerte en ese tiempo el 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 andaba buscando un un académico que pudiera trabajar en la parte de biotecnología de alimentos y y y y y y decidió contratarme y siempre voy a estar agradecido porque el el decidió contratarme cuando ya tenía 59 años y creyó que todavía estaba vigente el espero no haberlo decepcionado el 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 acá estudiamos bueno no podía seguir trabajando en bioluxiliación en bacteria de bioluxiliación pero el trabajamos en volver a las bacterias del bar no era y y y y y y ver cómo y trabajar en aquellos problemas que hacían y que hacían poco arrepía la 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 el consumo de 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 maripos de maripos y así trabajamos quizás el principal aporte de esos tiempos fue la descripción de cómo apareció un virus paramolítico que causó los peores brotes de diarrea en el mundo por por consumo de 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 maripos son los peores brotes de fricos en el mundo y ver de que y saber entender eso conociendo así el fenómeno no más que yendo directamente a tener una respuesta rápida a lo que ocurría y describir de que por ejemplo de que un 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 chorito no tiene muchos virus paramolíticos diferentes no ese que está en verde es el virus paramolítico patógeno que causaba y que ellos eh 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 compiten entre sí por la por 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 un 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 hábitat no y y predominan distintos virus paramolíticos según lo que ocurre y que en el momento también y que que es lo lo ocurre generalmente en el que me marco cuando una bacteria es la ganadora y se empieza a desarrollar y a ser la 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 principal en la en la población eh rápidamente aparecen virus que pueden atacar a esta bacteria y como son tan abundantes más fácil para el virus reproducirse y así el virus puede acabar con ella esta es la aplicación que tenemos y este es un virus que describimos no para esta bacteria esta es la aplicación que tenemos de por qué virus paramolítico este patógeno eh eh desapareció de mal y ya todos nosotros estamos volviendo a comer maripos cruz nos atrevemos a hacerlo ¿no? eh sin sufrir una derrota el pero eh voy a terminar con esa parte voy a seguir a resumir rápidamente lo que he querido decir en general lo que he realizado en mis estudios es estudiar el fenómeno y aplicar ese conocimiento para su mejor manera los descubrimientos y las aplicaciones que han surgido en muchos han surgido muchos de los casos de la serendipia ¿no? a mi me encanta esa definición esa suerte de observar un hecho no esperado y si tener la resiliencia para aclarar porque esos hechos inesperados a veces son difíciles de aclarar uno tiene que insistir mucho para aclarar o sea creo que mucha gente tiene la suerte de observar un hecho inesperado pero descubrir que ahí hay algo interesante de la persistencia para demostrarlo y estudiarlo es la parte que va más allá de la mera suerte o sea estas observaciones que hice ¿no? o sea cuando quiero una vez una base en el conocimiento y otra vez es el desarrollo de alguna aplicación que fue útil no ha sido directamente la aplicación de la ciencia ha sido finalmente el desarrollo del conocimiento pensando también de que se pueda de que algunas cosas de ese nuevo conocimiento se puedan aplicar quiero decirle que desafortunadamente a esta hora ¿no? y en estos de estos tiempos la aplicación de la ciencia está dirigida principalmente a la extensión de nuevos procedimientos o productos comercializables rápidamente y los archivos también rápidamente no hay no hay mayor aplicación de conocimiento para mejorar la calidad de vida de la gente está dirigido principalmente a un mercado donde se trata de productos o nuevos productos que se puedan comercializar me gustaría ver una evaluación de los proyectos aplicados en que no sea imprescindible ¿no? el que conduzca a un producto o a un proceso aplicado ¿cierto? cualquiera de nosotros que estamos adecuados con este proyecto sabe que si no tiene un vano un tiro positivo ¿cierto? no va a tener el apoyo de la institución y que si no tiene la asociación con la empresa tampoco va a tener la asociación pero un estudio que pueda conducir a un problema para la empresa no va a ser nunca apoyado por las empresas entonces estamos en un círculo en que solamente podemos aplicar y llevar proyectos aplicados en aquellas instituciones producen un nuevo producto o un nuevo proceso y que eso puede ser comercializado y hay otra cosa muy interesante ¿no? que podría mejorar tanto la calidad de la empresa la sustentabilidad de las empresas la aceptación del público de las empresas si se hubiera una investigación más del fenómeno y de formas de aplicar para mejorar la calidad de la vida la relación de la empresa con el ambiente y en eso me he dado cuenta del del inmenso aporte ¿no? y en esa misma dirección creo que fue el aporte del INTA ¿no? que fueron los informantes de la casa en que en acabar ¿no? en lo que logró aportar para terminar con la devolución del INTA y pensar que si ese aporte que hizo el INTA fuese negociable fuese manejado por la industria fuese algo que se le diera un valor de venta en el mercado ese INTA que vemos aquí sería probablemente uno de los institutos más ricos que no si lo hubiéramos negociado pero pero está bien así o sea igual creo que es la situación con la universidad de Chile tiene una serie de aportes por suerte es un aporte que va a hacer a lo social ¿cierto? y por eso siento que deberíamos dejar a la universidad de Chile en la misma casa donde está eso es todo muchas gracias invitamos al profesor Francisco Pérez a pasar adelante para hacer entrega de un presente un recuerdo al profesor hola muy buenas tardes seré muy breve conocí a Romilio Espejo en el año 1990 a pesar de que él no lo sabe yo hice mi doctorado en España y dentro de los requisitos para hacer ese doctorado había un programa de colaboración con la universidad de Montpellier y nos obligaban a tomar un ramo lectivo un ramo lectivo que tenía que estar relacionado con el doctorado que era en biología celular y molecular y yo tomé virología me arrepentía al tiempo porque era un ramo muy difícil que apaga un poco a mi expertise y fue muy llamativo puesto que dentro de los profesores visitantes vino un francés a este módulo de biología y nos habló de Romilio Espejo eso fue en el año 1990 y fue muy muy llamativo y me ha pasado en otras partes del mundo con el doctor Ricardo Guau con el doctor Montpellier de escuchar su nombre por científicos en Londres y en Estados Unidos y eso a uno por supuesto lo llena de orgullo como ustedes saben este premio nacional de ciencias aplicadas fue instaurado en el año 1992 cuando se listó el decreto 19.196 y ha sido otorgado 14 veces desde el año 92 quiero destacar que dentro de estos 14 premios hay tres sentados en este auditorio el doctor Fernando Monquever en el año 1998 el doctor Ricardo Guau en el año 2012 y ahora el doctor Romilio Espejo premio nacional 2018 esto es un gran mensaje esto es un gran mensaje para las nuevas generaciones que están sentadas por allá en el ala del teatro porque es un privilegio que tenemos la comunidad de linda si uno tuviese que como científico que ponderar esto es el 21% de los premios nacionales y si lo tuviésemos que ajustar que es lo que ustedes hacen en alguna de las clases de metodología y lo vamos a ajustar por jornadas completas equivalentes por ejemplo seguramente vamos a estar primeros muy lejos a concentrar tres premios nacionales para una comunidad que fluctúa entre 40 y 72 académicos como su máximo y su mínimo en la historia del INTA es realmente extraordinario me sorprendí con la presentación de Romillo esto es un halago para el INTA pienso que lo que mejor define su trayectoria viendo su historia de vida corresponde a lo que está muy ligado también a los virus y a las bacterias y que tiene que ver con resistencia es un premio a la resistencia es un premio a la resiliencia y es un premio absolutamente merecido para uno de los académicos más destacados de este instituto muchas gracias va a cerrar este homenaje el rector subvorante de la Universidad de Chile el profesor Raúl Este aquí a la puerta Rafael perdón la puerta muchas gracias tengo un tío muy querido que se llama Raúl bien qué gusto estar acá voy a saludar a grandes amigas amigos primero el profesor Francisco Pérez director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos al profesor Rómico Espejo premio nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2018 al profesor Roberto Neira decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas al profesor Luis Valladere presidente del Consejo de Evaluación a la señora Silvia Núñez directora de Investigación de la Universidad de Chile a los señoras y señores ex directores del INTA al profesor Fernando Monqui también premio nacional que se aplicaba al profesor Fernando Zipic al profesor Fernando Urillo al profesor Ricardo Huawi también por supuesto saludamos en su calidad de premio nacional a la profesora Magdalena Araya y también a nuestra querida profesora Perónica Cornejo otras autoridades universitaria a la comunidad universitaria familias y amigos del profesor Romilo Espejo invitados especiales amigas y amigos tengo tengo el agrado la alegría de estar en esta ocasión no todos los días son tan bonitos ¿cierto? no todas las actividades que nos toca vivir en la universidad por el motivo de nuestras de nuestras obligaciones tienen esta característica celebrar la trayectoria y el éxito de uno de nuestros integrantes pero hoy día estoy en esta situación y estoy muy contento de poder representar y representar también al rector Vivaldi dando este salud y este reconocimiento al profesor Romilo Espejo son muchas las ideas que aparecen de los discursos de las presentaciones y obviamente de la exposición del mismo profesor Espejo creo que son distintos los pensamientos que nos abarcan a todos nosotros en esta sala al escuchar una vida entera dedicar a la investigación al conocimiento científico y en el barco de haber recibido este premio tan importante no pude yo también sacar la cuenta lo que hacía el director de que tenemos una comunidad de tres premios nacionales partiendo primero el doctor Moncio después el profesor Cuavi y ahora el profesor Espejo que son tres íconos muy importantes me ha tocado estar cerca de este proceso de premios nacionales y creo que hay dos cosas es muy importante como para el profesor Espejo recibir el premio nacional pero hay una cosa más importante y yo creo que eso pocas veces se ve así y eso se nota muy rápidamente en la mente que toda la comunidad que es feliz que lo recibe estos reconocimientos muchas veces generan 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 admiración pero no siempre genera esto no siempre genera que estén estudiantes profesores y la alegría se siente en el ambiente y eso profesor yo lo felicito mucho por estar en esta condición que con todas sus amigas con todos sus amigos sus colegios su familia haya tanta señal de cariño hacia su persona y eso ocurre por un solo motivo y de eso no tengo que conocerlo personalmente para estar seguro que es ese motivo porque usted ha entregado mucho su vida a la comunidad a la que pertenece y precisamente creo que de eso se trata el premio nacional se habló una de las empresas y usted ha hecho una proposición muy linda con la torre de Volman que la encuentro preciosa yo soy de la que me gusta la torre pero bueno tal vez estoy en minoría pero encuentro que es un tremendo un tremendo emprendimiento y le das una figura santiago y nosotros no tenemos una torre tenemos una casa central que usted lo mostró con una figura muy fuerte y yo creo precisamente el premio trata de eso el premio trata de reconocer el valor que se genera desde la misión de la universidad a la sociedad un valor que no es apropiable ni apropiado ni apropiado por nosotros de eso se trata nuestra labor lo que hacemos como comunidad universitaria es entregar la sociedad nos entrega una misión de dar un valor en formación de capital humano en investigación teórica científica aplicada en el desarrollo de las artes y la cultura en las letras y ese valor que se entrega a la sociedad no es un valor que nosotros podamos apropiar personalmente de ese valor entonces la comunidad le reconoce en la figura del profesor espejo lo que toda esta comunidad realiza porque ese premio es de nosotros es de todos nosotros y así lo sentimos por eso estamos todos contentos porque lo que ha ocurrido acá es que se nos ha premiado a todos nosotros en la misión que el INTA realiza por supuesto que el INTA es el que más orgulloso está pero la universidad en segundo lugar dice no ojo también es de nosotros es toda la universidad de Chile la que está detrás de una comunidad que día a día entrega al país mucho más de lo que en términos monetarios pero mucho menos de lo que en cariño recibimos la universidad nunca ha sido negada en el cariño nunca hemos sido pobremente reconocidos en cariño porque en eso Chile quiere mucho su universidad y en eso nosotros nunca hemos fallado y nunca nos equivocamos en eso entonces desde el punto de vista institucional profesor los felicito los felicito por su calidad científica y por su calidad humana y por toda la gente que se formó y por todo lo que han entregado en lo específico es un labor quiero decir que en lo personal si he estado relacionado con su investigación yo no lo sabía hasta que le hice un trabajo así que usted fue el que empezó con esto la exhibición de minerales claro y eso también es un mensaje importante para todos nosotros y para el país cuando hablamos de ciencia aplicada estamos hablando de ciencia aplicada en beneficio del país y en eso también esta institución es fuerte y esta institución también tiene claras las prioridades y lo que ha hecho el profesor Espejo en su desarrollo es poner un pilar más en la principal industria chilena que es la industria del cobre y obviamente no todos ustedes y la mayoría de ustedes puede estar familiarizado o familiarizado con esta investigación pero gran parte del desarrollo chileno en la minería se debe a esta investigación aplicada que logró llevar al proceso de la exhibición de óxido primero hoy día de sulfuros que es un desafío tremendo y que ha permitido el desarrollo de la minería pública y de la privada por el beneficio del país y eso es lo que hace esta universidad y de nuevo el profesor Espejo es un ejemplo de lo que se hace en esta universidad todos los días y de similar manera yo también quiero saludar al profesor Roberto Neira decano de agronomía que ha hecho trabajos también fenomenales en el desarrollo de la industria de los salmones y también me ha tocado ver premiación y reconocimiento similares y también el profesor Tanto y el profesor Tanto y la profesora y todos nosotros entonces me pudo estar siendo contento y obviamente estoy contento que el rector no haya estado entonces yo tengo la oportunidad de ir yo de este saludo me tocó estar y finalmente para terminar un saludo muy especial al profesor Monque el año 98 yo soy de Ingeniería Industrial postulamos a uno de nuestros colegas en premio nacional y lo ganó el doctor Monque estamos todos contentos la verdad que haberle ganado el doctor Monque no era buena idea pero el año 2000 lo ganó nuestro candidato también el profesor Bancho así que también nos sentimos parte y también reconocimos su labor muchas gracias a todos por esta ocasión finalizamos esta ceremonia con el himno de la Universidad de Chile luego del cual les invitamos a compartir un print de honor en el corso central que el saludo maestro estudiante vive entera en la Universidad con el nuestro saludo con el nuestro saludo con el nuestro saludo en la Universidad los cimientos de Dios nos dejamos y nos dejamos en el nuestro saludo en mi canto a la vida a su amor y a la muerte en la santa a su amor donde el fruto a tu río sonoro la conquista que la eternidad en el saludo maestro estudiante vive entera la Universidad bajo el blanco y al bien de salvarte que levantan la ciencia y la paz eres algo para el nuestro estudiante vive entera donde vive entera que el cielo Gracias.